Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ana Rosina Troncoso con un boletín de noticias. Residentes en Jaina marcharon por sus calles en repudio a la supuesta venta ilegal de los terrenos del ingenio Río Jaina. Tenemos en directo a Susan Castaños con detalles. Adelante. Saludos, buenos días. En estos momentos nos encontramos en el municipio de Jaina, dando cobertura precisamente a la movilización masiva que realizan cientos de comunitarios en rechazo a la supuesta venta fraudulenta de los terrenos del ingenio Río Jaina. Como podemos escuchar y también observar, están diciendo un sinnúmero de dichos que Jaina unido no será vencido y Jaina no se vende precisamente en las afueras de las inmediaciones del ingenio Río Jaina. El rechazo al proyecto de ley que fue introducido al Congreso Nacional sobre la supuesta venta de estos terrenos del ingenio Río Jaina. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando las demás emisiones informativas. Ahora yo retorno contigo al estudio. Bien, Susan, muchísimas gracias por este reporte desde Jaina. Por supuesto, ahora en nuestra emisión de noticias, ahora a las 12, tendremos amplios detalles de esta y de otras informaciones. Así que los espero. Gracias.